Ansiedad, angustia y depresión, entre otras, son algunas afectaciones en su salud mental que pudieran presentar niñas y niños, así como adolescentes, con toda esta ola de violencia que se registra en el estado, advirtió el presidente del Colegio de Psicólogos de Colima, Guillermo Ramírez Zavala. La situación preocupa, ya que hay un impacto social, y más en los menores, ya que se están normalizando estos actos de violencia, sin pensar en los perjuicios sociales y emocionales que ocasionan en menores de edad. Niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado presentan síntomas de estrés postraumático y depresión. El especialista consideró que es prioridad un sano desarrollo y un buen contexto sociocultural para niñas, niños y adolescentes. Lo anterior descrito infiere claramente la existencia de carácter altamente traumático del pánico y frustración severa a los niños y niñas víctimas de la violencia. Las consecuencias de esta situación producen en primer lugar daño físico, pero implican mensajes profundamente destructores para la psique de las víctimas. En cuanto a la percepción de riesgo y sensación de inseguridad, Ramírez Zavala advirtió que el comportamiento social de las personas ha cambiado, pues se han reducido salidas a eventos y más en horarios nocturnos. Bajó el uso de transporte público y aumentó el uso de vehículos particulares. Creció la demanda de vigilancia en escuelas, además de que los niveles de estrés y ansiedad aumentaron al escuchar patrullas y ambulancias. Y existe una sensación de temor y riesgo al ver a personas jóvenes en motocicletas. Manuel Pozos, Meganoticias.